Hola, bienvenidos al segundo vlog más... Bueno, hoy estoy en casa de mi tía y quería hablaros acerca de un tema que ha surgido hoy en clase Veréis, os cuento Estaba con mis compañeras hablando y yo a una clase pues no voy porque me la dejo para septiembre debido a profesores, temario y demás que no me va a dar tiempo y ni quiero gastar una convocatoria Entonces he ido a la facultad y demás y justo después me he encontrado que me iba a ir porque no iba a ir a esa clase Empecé a recoger mis cosas y demás y me dijeron que te vas a ir y yo, sí, me voy porque me voy a dejar esta semana para septiembre y me miraron súper mal rollo que les parecía raro que me dejase algo y como que lo veían muy mal y como que se pensaban ya que no iba a probar ninguna En fin, empezaron a darme como un montón de cosas y fue como... ¿Qué? Y entonces esta es la cuestión que quiero plantear hoy desde bien temprano ¿Está mal dejarse alguna cintura en la universidad? ¿Está mal no querer agobiarse tanto? ¿Está mal siquiera plantearse que está mal? No Sencillamente no No está mal O sea, si no puedes con ello y prefieres esperar más tiempo en hacer algo que después puede ir a mejor Mejor hacerlo en ese momento que arriesgarte a suspender o a perder cualquier cosa solo porque el mundo te dice que está mal Y esto lo quiero decir porque el vídeo más visto de mi canal es mi experiencia en el primer año de universidad que está cerca de las mil visitas ¿Vale? Entonces Sé que hay gente que me ve desde ese vídeo Hay gente que me ha dicho por email que haga un vídeo más de universidad porque quiere saber mi opinión Y lo estoy diciendo aquí ahora mismo porque creo que es necesario que vosotros entendáis que dejarse asignaturas dejarse alguna materia no está mal siempre y cuando después en un momento la retomes y la pruebes porque hay asignaturas que necesitan su tiempo y si no tienes ese tiempo y te agobias y te frustras no vas a suspender esa vas a suspender la mayoría y eso no es algo que la universidad esté muy bien porque es muy caro estudiar en la universidad es muy, muy, muy caro Entonces mi reflexión de hoy es eso ¿Está mal dejarse asignaturas? ¿Está bien? No está bien pero tampoco es que esté mal Tú eliges tu propio ritmo para aprobar para superar estos cursos y ya a partir de eso ya tú te organizas a tu forma a tu modo Así que yo no me siento mal por dejarme una asignatura de un cuatrimestre porque en ese cuatrimestre tengo seis asignaturas así que me dejo una o sea, sigo teniendo cinco No está mal ¿Vale? y quiero decirlo esto aquí vídeo también para yo tranquilizarme también para tranquilizar a las personas que se sienten frustradas así eso sí chicos de bachillerato chicos de instituto aprobado o sea, de verdad os lo prometo el instituto es un pasillo yo lo sufrí también pero os prometo que es mejor aprobarlo todo ahora que después cuando llegues a la universidad vas a querer morirte cada día así que por favor no os agobéis ahora porque lo que viene después va a ser mucho peor y ya de paso os digo que me he creado una página de facebook para el canal sí la página se llama Lieve Borte os la dejaré en la cajita de información y me la he creado porque quiero ir subiendo los vídeos allí que haga y también os informo ya que si llegamos a los 300 suscriptores en este canal voy a sortear un libro un libro que para mí es muy especial y es mi favorito hasta la fecha así que por favor si queréis sorteo dejadlo en los comentarios votad en la encuesta que la dejaré por la i y yo estaré súper feliz porque de verdad tengo muchas ganas de hacer el sorteo pero quiero hacerlo porque es navidad y porque ya gracias por estar ahí así que más o menos era contaros eso y ya de paso os digo que estoy trabajando en mi feed en mi Instagram en mis dos feeds y poco más ya y ya me callo que aún queda mucho vídeo que ver abuela di hola es que me he encontrado esta lente que tenía yo guardada aquí pues queda en el teléfono hola buenos días estoy aquí estudiando un poco y viendo que ya es un poco tarde pues digo mira ya llegué a mañana estudiarme voy a hablar un poco y a contaros un poco dónde estoy ahora mismo estoy en casa de mis abuelos donde es mi pueblo que me da mi pueblo y me dio que traer todos mis apuntes y todo para seguir estudiando con la semana que yo tengo que salir y eso y esta tarde voy a ver Coco ¿dónde estamos? ¿con quién? ¿por qué no miras a la cámara si tú eres youtuber? pero no tenemos comida yo tengo hambre pero es muy temprano aún ¿verdad? sí vaya ¿por qué no me pido? para la visitaria de la nariz amarilla sirve para sirve para captar los olores y llevar su información al cerebro con el negro olfativo mira qué madre más guapa tengo tú sabes que esto es de vlog más lo que esto es del vídeo ¿no quiere que suena? ¿Dani? no ¿no quiere que suena? ¿no quiere que suena ha pedido hoy la comida? hola estoy en mi nuevo piso en mi nueva cocina está súper súper chula y ahora les voy a hacer un room tour y va a ser lo último de este weekmas así que nos vemos y bueno en el próximo weekmas va a haber un especial que es hablando de Coco porque fui a verla la semana pasada pero no quería hacer una opinión recién salida del cine así que lo que voy a hacer es hablar un poquito de la película en el próximo en la próxima semana y será la mayor parte del vlog porque estoy de exámenes así que por favor no le den a nadie esta es la entrada como veis aquí está la puerta ya ese sería el cuarto pero aquí tenemos el baño que es una bañera todo esto aquí estamos nosotros la verdad está súper bien y ahora aquí encontramos un calefactor y este sería el cuarto ahí está la cama mi armario esa cajonera un día de noche un sillón mi escritorio y la estantería en la estantería como veis tengo aquí la balda súper potterhead aquí otras cositas y después abajo lo de estudio 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 Gracias por ver el video